Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. La selección sub-20 de Guatemala se enfrentó a México este miércoles 29 de junio en el partido correspondiente a los cuartos de final del premundial de la CONCACAF. El encuentro comenzó a favor de los chapines, cuando en el minuto 39 Arquimides Ordóñez marcó el 1-0 del encuentro. Sin embargo, cuando faltaban pocos minutos vino el empate de México, y todo parecía que se venía abajo. El árbitro marcó un penal a favor de los aztecas y la ilusión parecía diluirse. Pero los chapines volvieron a la vida porque Jorge Moreno atajó el tiro del mexicano. Los 90 minutos reglamentarios terminaron con un marcador de 1-1, por lo que el juego tuvo que irse a tiempo extra. Al seguir sin anotaciones, la disputa deparó en la tradicional tanda de penales. Fue en esta instancia donde el portero guatemalteco volvió a brillar y se llevó el papel de héroe al detener la mayor cantidad de tiros. El nombre de Guatemala resonó en lo más alto y el grito de si se puede. Los jugadores escalaron la malla del estadio de Honduras para celebrar con los aficionados su boleto al Mundial de Indonesia 2023. Dijo que hay imposibles en el fútbol Don Marvin Centeno. Guatemala eliminó a la selección de México del Mundial Sub-20. Chau chau México con una actuación soberbia del portero Jorge Romero. Pero fantástico estuvo el cancerbero Chapín para un penal al minuto 87 y se inspiró tanto que tapó tres remates desde punto penal en la serie definitiva. Y Guatemala se clasifica el Mundial Indonesia 2023. Qué gran victoria, qué gran llamado de atención para el área, qué gran despertar para el fútbol de Guatemala que lo está intentando desde el punto de vista de clubes propiamente en comunicaciones, con billete, pero que históricamente uno de los aspectos que nos enteramos hace ya mucho tiempo, donde existía una gran falencia, un gran vacío, era en el trabajo de ligas menores del fútbol guatemalteco que le quedó debiendo por décadas la historia del fútbol de Guatemala fue un pésimo trabajo en ligas menores. Sin embargo, ustedes se dieron cuenta que siempre ellos tenían jugadores muy, muy interesantes, inclusive que trascendieron más allá de las fronteras. Esto es un despertar para el fútbol de Guatemala, es un golpe muy fuerte para un equipo y para una organización poderosa económicamente como México, que siempre estuvo acostumbrado a asistir a estas gustas y que hoy se quedó en la cuneta y que Guatemala está celebrando en este momento, mi estimado Eduardo. Y somos honrados cuando respetamos la propiedad de los demás, promovamos los valores que nos hacen mejores personas, trabajadores y compañeros, mejores ciudadanos, EPA. Mejores hogares para mejores ciudadanos, EPA. Oiga porra Chinchilla y las semifinales son de capital importancia en el premundial de CONCACAF, ya están definidas y serán Honduras contra Estados Unidos y la otra súper sorpresiva es Guatemala contra la República Dominicana, ya esos cuatro equipos están en el mundial de Indonesia, pero las semifinales son de capital relevancia porque dan los dos boletos a los Juegos Olímpicos París 2024. Sí, porque al final son dos boletos, bien lo acaba de decir el director, para ir a París a los Juegos Olímpicos dentro de dos años. Así que uno será Estados Unidos o la selección de Honduras, gran candidato evidentemente Estados Unidos, pero bueno, ojo con Honduras que lo hizo muy bien en los partidos previos para llegar hasta esta instancia. Y el otro, ya será un sorpresón, más allá del que gane, República Dominicana o Guatemala. Alguno de los dos, evidentemente va a llegar a la final y va a ir a los Juegos Olímpicos, así que bueno, bien por los chapines o por los dominicanos, qué bonito y qué lujo que vaya a estar alguna de estas dos, de estos dos países en el fútbol de los Juegos Olímpicos en el 2024, y Don Eduardo evidentemente, como lo decía Marvin, una desazón para muchos países del área, en donde nosotros nos ponemos de primeros, Guatemala, República Dominicana, Honduras, estarán en el Mundial, yo creo que los Estados Unidos evidentemente se esperaba, era uno de los grandes favoritos, pero a uno todavía le da como más, no sé si decir cólera o ahí, ¿verdad? Uno le dice, qué lástima y nosotros, y bueno, ni qué decir los mexicanos, ayer después del partido, la gente que por ejemplo estaba viendo la transmisión de ESPN, de la televisora, pegaron ahí con un programa de opinión de mexicanos, y bueno, estaban pero chivísimas, porque se quedaron sin Mundial y sin Juegos Olímpicos, fracaso rotundo para el fútbol mexicano, así que, bueno, un poquito de cómo se ha movido el Premundial Sub-20 de la CONCAC. Gracias. 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 Gracias.